de mañana de mañana Muy buenos días, gracias a Dios por estas primeras horas de hoy jueves, primero de agosto del 2019 ya entramos en agosto, señores, el tiempo se va corriendo estamos a escasos 64 días para las elecciones congresuales esto es rápido y cerquita ya de la navidad también ya yo siento el olor al pavo asado y a los coquitos gracias en nombre de todo el equipo de mañana a cada uno de ustedes por permitirnos llegar hasta sus hogares con todo el contenido de de mañana a través de Telenor Canal 10 que nos une desde la provincia hermanas Mirabal hasta la provincia de Samaná todo el nordeste esto es, señores, especialmente para ustedes en contenido de noticias locales, nacionales e internacionales con entrevistas, comentarios, análisis y hoy estaremos hablando del asfaltado de las calles de San Francisco de Macorís y otras reivindicaciones que pide el pueblo gracias a Telenor Canal 10 también gracias al Canal 14 que nos une con la Novia del Atlántico la ciudad de los cruceros, Puerto Plata al 41 con la Olímpica Ciudad de la Vega al 42 con Sánchez Ramírez la provincia de los metales preciosos gracias Mila Televiaduto Canal 17 que nos une con la provincia de los presidentes también al Canal 46 que nos abraza a todo Santiago y la línea noroeste y para gran parte de Estados Unidos a través de Canaan en el 1014 en diferido a las 11 de la mañana y para todo el mundo Telenor.com.do un abrazo grande desde mañana a todos los dominicanos y dominicanas que hacen honor a su terruño querido en otras latitudes del globo terráqueo con su trabajo honesto yo soy Fulvio Ureña y junto a mi compañero Francis Rodríguez estaremos llevándole toda la incidencia de hoy de inmediato vamos a compartir el informe de la Oficina Nacional de Meteorología ONAMED como nos dice hoy primero de agosto se incrementa grandemente de acuerdo a los pronósticos y las mediciones que se tienen por muchos años se incrementa la ocurrencia de ondas tropicales de ciclones tropicales durante este mes de agosto hay mucha fábrica de ciclones en el Atlántico por las condiciones que se dan de temperatura en las aguas marinas hoy van a disminuir un poco las lluvias porque la onda tropical ya se está alejando del país no obstante los remanentes que quedan de esta onda tropical de humedad se unen a una vaguada lo que puede estar en la continuidad de ocurrencia aguaceros moderados y débiles en algunas partes de la costa caribeña de nuestro territorio también en el este noreste y Gran Santo Domingo a medida se vaya movilizando puede también interactuar posibilidades de lluvia en la parte norte noreste cordillera central y zona fronteriza siguen en alerta las provincias las 10 provincias principales de la parte este noreste de nuestro país Duarte Alto Mayor El Ceibo Monte Plata Gran Santo Domingo Sánchez Ramírez San Cristóbal La Vega Monseñor Noel María Trinidad Sánchez estas 10 provincias siguen en alerta por posibilidades de deslizamientos de tierra inundaciones repentinas de ríos cañadas y arroyos por lo tanto tenemos que seguir en precaución hasta el momento estas lluvias han sido de bendiciones y esperamos que sigan ocurriendo de una manera moderada en toda nuestra geografía estas son las condiciones que nos rigirán por el día de hoy de acuerdo a la Oficina Nacional de Metrología Onameta Bueno, de inmediato doy paso a saludar la presencia de nuestro compañero Francis Rodríguez Muy buenos días Buenos días, Julio ¿Cómo usted fue? ¿Cómo todo bien? Bien, gracias a Dios A ustedes también buenos días y a Dios las gracias por la luz de este día y que nos ayude a desenvolver en él es un pedido que hago diariamente por mí y por todos nosotros yo soy Francis Rodríguez y agradezco también el favor que nos permite entrar a sus hogares en esta mañana y gracias Julio por el informe en esta mañana iniciamos con el anuncio que han hecho las autoridades con una nueva intención del programa de asfaltado para San Francisco las declaraciones del ingeniero se producen luego de que asfaltarán la calle de Salome Ureña en el tramo que colinda con el mercado nuevo o municipal misma que había sido prometida por el ayuntamiento la gobernación e incluso Gonzalo Castillo en diferentes escenarios se reiteraba ocasiones habían hecho el anuncio veamos las declaraciones que se han hecho en esta semana nosotros tenemos la seguridad que van a empezar a faltar las calles de San Francisco el gobernador el gobernador civil provincia de Cobarte ha hecho mucho hincapié sobre ese caso y ha hecho todas las deteniencias posibles junto a nosotros para que esto sea una realidad en el curso de la semana que comienzan el caos de San Francisco de la huelga que viene para el día 7 si porque Macorís está abandonado las calles están todas por asfaltar llenas de hoyos ustedes ve todos los pueblecitos circundantes de San Francisco de Macorís están asfaltados hasta Sabana Grande la asfaltaron Francia de verdad y asfaltaron a Moca Villa Tapia Tenaria Salcedo todo eso excepto San Francisco de Macorís entonces ahora le ponen un poquito le ponen asfalto a ese tramo pequeño de la Sánchez a la a la avenida Libertad de la parte de la salud meureña que es la parte del mercado que estaba caótico crítico estaba eso y anuncia que prontamente se va a continuar este programa de asfaltado para asfaltar a San Francisco de Macorís hay que ponerse en eso San Francisco de Macorís tiene muchos barrios abandonados son varios los sectores que necesitan la aplicación de este programa de asfalto sin querer más allá de la promesa de los funcionarios sin querer politizar sin querer politizar y vemos bien que se anuncia el asfaltado de las calles de San Francisco pero en que momento en que momento se hace cuando ha tenido perentoriamente el pedido de esta comunidad a que se atiendan los los bacheos que se hagan los bacheos que se asfalten los lugares que no tienen asfalto los que están ya deteriorados como en el caso de la Salomadureña pero imagino que como todo en este país al anuncio de Gonzalo Castillo renunciar ahora tendremos de forma indirecta todo un ministerio trabajando y un candidato operando será hay que aprovecharlo el pueblo tiene que aprovechar la oportunidad y que venga que bien que venga el asfalto pero como todo en este país el ministro Gonzalo Castillo desde ayer se convierte en precandidato a la nominación presidencial de su partido el partido de la liberación dominicana y como el verdadero delfín que no fueron los seis o los siete que mandaron a aspirar antes este con un poder económico abusivo porque sabemos que en el 2012 cuando Gonzalo entró al gobierno su empresa no estaba en las mejores condiciones y hoy hay una de las mejores flotillas en el país propiedad de este señor y hasta compró avión de pasajeros que le costaron mil millones de pesos ese es el gran candidato y se me parece a los candidatos de panamá a los candidatos de nicaragua de del salvador una serie de candidatos de odebrex de odebrex al punto que ayer se despacha el el inefable comunicador de la presidencia rodriguez marchena de que ha venido de un un pueblo amigo un país amigo al dicón para ver la política de comunicación exitosa que ha tenido república dominicana yo le puse en su propio tweet lo lamentable es que el actor principal no esté presente pero sé que ustedes se comunican a través de las pantallas de comunicación que tienen desde la casa prisión que tiene Joao Santana y ustedes porque no tienen ni siquiera la capacidad de crear y pagando también con el dinero de nosotros a empresas extranjeras el asunto de comunicación cómo manejar crisis el asunto de comunicación de comunicación tapar cosas con la comunicación entonces creo que debemos aprovechar full y amables televidentes la oportunidad que se nos brinda de ver realizado por lo menos mínimamente bueno si tú vas al oncológico para poner un caso que estuve caminando por esa zona por los rielitos que debiera ser los puntos importantes pero el oncológico que está celebrando hoy sus 15 años una labor filantrópica y por la vida incomiable y un grupo de hombres y mujeres Franco Macorizano que han puesto todo a ganar de su parte para que sea una realidad al oncológico usted va hoy al oncológico y es cruzando carácteres es un cartón de huevo mira Francis un cartón de huevo mira Francis aquí San Francisco Macoriz adolece felicidades al oncológico y al patronato de un plan de asfaltado porque no ha habido consistencia en el tiempo tú tienes ahí viste el valle que eso no sirve eso no sirve tú tienes la parte alta de San Francisco Macoriz es caótico caótico y tú tienes también muchas urbanizaciones de San Francisco Macoriz que tú no puedes prácticamente transitar calles en mal estado a diario estamos nosotros aquí presentando la solicitud de los municipios porque se asfalten sus calles aquí hay un problema serio y mira un detalle Francis tú vas y compras tú como empresa como persona vas y compras un galón de asfalto el AC30 tú vas y lo compras y a ti te cuesta y a mí me cuesta y a cualquier empresa seria 1.25 un dólar con 25 centavos de dólar el galón bien va y lo adquiere obras públicas y le cuesta 2 dólares con 50 centavos el galón el doble el que mayor consumo tiene el AC30 pero se trata del gobierno pero se trata del gobierno entonces es un negociazo tú como empresa privada lo adquieres a 1.25 dólar por galón y al gobierno se lo venden a 2 dólares y medio a través del ministerio de obras públicas pero ustedes se fijan Fulvio como es que a nosotros se nos da lo que es un deber de obras públicas de hacer periódicamente o atender periódicamente las necesidades de las ciudades más importantes en este caso la provincia de Duarte está llena de necesidades pero San Francisco de Macorí como municipio cabecera identificamos tantas bueno el mismo el mismo sector de de la vía férrea no 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 eso los rielitos los rielitos está todos los días en paro porque no tienen calles asfaltadas eso eso pero eso es una suciedad constante si hace sol es un polvo que no lo pueden aguantar los rieles los rieles el sector los rieles entonces los edificios todo ese litoral los rieles todo eso está acabado pero que tú pasas por ahí te das cuenta ahora ahora lo vamos a recibir como un favor como un como una especie de de regalo que trae el candidato ministro porque seguirá su misma estructura a favor porque ya yo quiero que él venga a San Francisco Francis pero es que no va a venir ahora tú no el ingeniero no encuentra ni qué decir el ingeniero no tiene la respuesta simplemente lo pusieron a decir sí lo pusieron a decir eso un plan de asfaltado incluye muchas maquinarias de asfaltado que vengan aquí un programa de asfaltado eso no está Francis aquí no hay una sola maquinaria para asfaltar no la hay bueno entonces el ingeniero simplemente lo que está es saliendo del momento él no encuentra ni qué decir y con un 15% en el presupuesto para inversión en todo el país es decir eso no alcanza y por qué será que cada obra nos cuesta tanto porque se proyecta en principio más o menos con un beneficio más o menos y termina aprobándose para construir duplicado y después todo ha pasado así en este país y después le ponen adendum y después se hacen adendum de más del 25% que es lo que permite la ley pero cuántas veces ese mismo 25% que se convierte en 100% 25% 25% 25% 25% sí 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 y no se termina la obra ellos ellos violan la constitución Francis tú tienes un sector que siempre ha llamado aquí que es el sector de Vistelvalle Manhattan y toda esa zona que no ha visto una gota de asfalto bueno tú tienes la parte alta de San Francisco de Macorís San Pedro Los Chiripos Los Grullones La Rivera todos esos barrios necesitan asfalto pero calles de la ciudad del centro de la ciudad también estamos destruyendo nuestros vehículos el chofer lo sabe y el conductor el chofer de carro público y el privado todos sufrimos el otro día la Piantini por ejemplo el otro día caí yo en un hoyito que en principio pensé en mandar a Alex que lo cruzara pero sé que él lo sabe y después pensé en todo lo demás y todos yo sé que han caído en el hoyito frente a Palmares y el banco de reservas no sé qué hace ese hoyo ahí pero hay así muchos pero ven acá cuando tú sales a recorrer la ciudad tu carro está expuesto a la autodestrucción en conclusión pero qué bueno que ahora se estén alimentando los los quereres de de ser servidores de nuestro pueblo en momentos de que se avecina una huelga y un paro consecutivamente y sobre todo que hay ya candidato del litoral de obras públicas quien ha manejado los recursos de obras públicas y se ha colocado en posición aventajada de los delfines del presidente y que ya luego hablaremos de este nuevo actor que pretende ser vendido como el sucesor de Danilo Medina yo quiero yo espero que esos frutos antes de analizar su candidatura que será en otro momento pero por el momento y ya que han anunciado el arreglo de las calles quiero aprovechar para que San Gonzalo venga a San Francisco pero sé que va debe de traer las soluciones del puente de Ugamba del puente de Bijao del asfaltado de las calles y sobre todo un tratamentito un tratamentito a las vías de comunicación productiva como le llamara Pelegrín Castillo y el doctor Castillo hace muchos años a los caminos vecinales a los que conectan del campo a la ciudad para que el campesino pueda traer a la ciudad sin más tropiezo y que el campo pueda resurgir porque se pueda visitar y traer los frutos y tienen dos años en eso arreglando esos caminos de la tormenta marina y no han puesto una piedra yo quiero que me pongan otra vez lo que el ingeniero dice déjame verlo el ingeniero de obra pública porque me quedé buscando su rostro porque no lo recuerdo acerca de este programa de asfaltado vamos a escuchar lo que dice Franklin Burgo ingeniero de obra pública escuchemos ok ya si fíjate ya en esta semana nosotros tenemos la seguridad que van a empezar a faltar las calles a los recientes el gobernador civil Provincial Duarte ha hecho mucho hincapié sobre ese caso y ha hecho toda la sentencia posible junto a nosotros para que esto sea una realidad y en el curso de la semana que el Comisario estaba siendo marcado ¿están llegando los equipos? si ya está llegando los equipos ya tenemos la pavimentadora y la patana se va a buscar otros equipos bueno ah ya entendí el gobernador eso fue después que vino Pagán a a dar el otro Picasso a Ogamba a Ogamba y en los demás puntos a decir que hay que hacer un estudio entonces el gobernador está dando las instrucciones espero que no le hagan no lo dejen no lo no permitan que le quede mal porque Juanito es un laborioso político representante del poder ejecutivo y esperamos que no lo hagan quedar mal ¿eh? y a Franklin tampoco porque es el ingeniero responsable hay una maquinita de asfaltado ¿a dónde? que fue la que asfaltó el chin de la Salome Ureña de a pedacito esa es la que está ahí y que la patana salió a buscar otro equipo eso eso simplemente es un embullo de para tonto para minimizar el efecto que pueda tener la huelga del día 7 no hay ninguna otra razón ojalá y lo asfalten eso sería lo mejor y desde aquí estaremos aplaudiendo eso lo que nos corresponde como los ministerios tienen que hacer su trabajo no es que le vamos a dar la gracia no 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 ese es su trabajo así es que se da como un favor lo que es un derecho nos lo dan como un favor Fulvio es que como así es que nos ha acostumbrado la política yo soy político y esa práctica a mí me apena que nosotros todavía basamentemos el que a nosotros se nos vea bien desde la posición porque ¿qué resultaría yo como candidato un ejemplo a diputado o a o alcalde vamos a poner que soy un municipalista si no tengo el favor de quien gobierna en un momento determinado ¿por qué? porque hay una sociedad que todavía está enfocada en quien va a tener el poder o quien destenta el poder y no por el que tenga la capacidad y el bienhacer para ir a un puesto de esa naturaleza mira esa calle que nos comunica nosotros con la autopista Duarte ¿cuántas personas va a ser necesario que muera en un accidente? ay Dios mío eso está sin señalizar eso está sin pintura hicieron un hallante eso está con mucho desniveles y muchísimos hoyos ¿cuántas muertes van a ser necesarias para que ese tramo sea ampliado? un tramo de 21 kilómetros 19 kilómetros y donde murió Javier eso ahí se pierde en las noches cuando llueve no totalmente porque no está señalizado totalmente y tiene demasiado desniveles desniveles bueno clínica dental doctor almanzar si usted quiere tener una buena salud bucal pónganse en las manos perdón pónganse en las manos expertas del doctor Vargas clínica dental doctor Vargas así mismo es Fran en prevención y rehabilitación bucal también con los servicios de las manos de seda de la doctora Diana Vargas Castro cirujana bucomastilofacial con servicio en el materno y también en Salcedo clínica dental doctor Vargas calle 27 de febrero número 62 en el 809 297383 y 829 766 1666 clínica dental vamos a saludar a los amables televidentes del Guasá y que hoy como dije al inicio cuando hablaba de que ojalá llegue el asfaltado a todo el litoral de los rielitos pero con con empeño en viabilizar la entrada hacia el oncológico de San Francisco de Macorís que celebra sus 15 años y que está celebrando hoy junto a comunicadores y sociedad en su recinto a partir de las 8 vamos a saludar a William Hernández quien nos envía las fotos de los medallistas nuestros República Dominicana a pesar de los pesares estos muchachos bajo el esfuerzo de su talento están dando gloria al país ahí está gracias William por esta demostración de alegría por nuestros atletas en los Panamericanos buenos días dice José Taveras de la organización Cordero Tejada buenos días todas bombas de GLP están vendiendo aire por gas y nadie dice nada en San Francisco de Macorís como es eso y dije como se llama la defensoría del pueblo si no no como es que se llama Dijenor Dijenor pues mire cambia el método por que le vendan porque la ley dice que es pesado el tanque debe de tener un peso específico y cuando se le echa al tanque debe pesar debe tener otro peso pero si es así la denuncia la vamos a replicar porque la verdad es que eso es tentar contra la la economía del pueblo 88-47 buenos días uno de los pueblos que tiene más comunidad asfaltada es San Francisco de Macorís bueno pues preséntela nosotros le hemos presentado las demás por ejemplo y para que entonces se hace falta por ejemplo la que va a Tabalero que la pagaron completa y solamente le pagaron y solamente y ya está dañada que el hermano Femio Vargas nos diga si ciertamente la de Tabalero está ya resuelta la pagaron entera 45-52 buen día es cierto que ya Muné confirmó una rueda de prensa para mañana al mediodía aún no tenemos esa información pero inmediatamente se nos comunique la vamos a replicar bueno así iniciamos así iniciamos en de mañana señoras en breve volvemos nuevamente con más contenido ya están listas las noticias de Vladimir Paula que vienen por ahí no se la pierda detrás de la pausa estamos con ustedes de mañana de mañana de mañana bueno gracias por permanecer me agarraron también leyendo un whatsapp pero creo que voy a antes de Vlad mira lo que recibo aquí aparte de que me pregunta por lo de Muné el anterior ese dice Francis estoy tan preocupada que ni para la renta de mi casa tengo eso es lo que puede suceder si se desalienta la oportunidad de que esta gente de Muné cumplan con lo que han prometido de pagarle a tanta gente que tenía sus ahorros allí y que hoy conforme pasa el tiempo siguen los mismos compromisos y estaban basados en esa garantía que tenían ahí ahí es lo que donde no quisiera yo ver que tanto nuestra amiga televidente que siempre pregunta y sé que ha habido una información y la he escuchado yo pero no la he comprobado porque no es parte de la de la empresa ha venido dando de que vienen una rueda de prensa donde ya se va a anunciar pero eso todavía estamos por comprobar no no adelantarnos sería el no eh convertirnos en un terror o en un pesar ¿verdad? claro vamos a darle con fe que eso se va a resolver esperamos en Dios pues el que termina en el 8301 dice Julio llegaste ayer Francis se lo comió solo ves me dejó solo es verdad gracias mira tengo una nota luctuosa que ha habido un cintillo y lamentamos el deceso de la madre del director del banco de reserva de la región nordeste del licenciado Huáscar Jiménez la familia la familia Telenor se une al dolor de la familia Jiménez por el fallecimiento de doña Esther Esquea de Jiménez sus restos estarán expuestos en la funeraria municipal a las 6pm y la misma será mañana y la misa será mañana será hoy perdón desde ayer a las 6 y la misa será hoy primero de agosto en la iglesia adventista a las 3 de la tarde ubicada en la calle 27 de febrero casi en la esquina salomeureña de esta ciudad sus hijos Clara Rebeca Alcide fallecido Huáscar Jiménez pasa su alma de nuestra parte nos unimos al dolor que embarga la familia Jiménez a Huáscar Jiménez quien es director del banco de reserva región nordeste entonces Fulvio el amigo televidente que nos mandó la información prácticamente nos está informando porque quizás nosotros estamos desinformados quizás de que este es el pueblo que más asfaltado tiene se parece el consuelo de tonto nosotros que otros tengan y que nosotros claro que sí que esto ha sido un pueblo que base en base de la lucha porque yo me acuerdo desde los años 70 cuando se empezaron a asfaltar las calles por primera vez en San Francisco yo era un niñito y recuerdo lo que eran unos la calle y es verdad que tenemos muchos barrios ya asfaltados desde antes pero nos estamos refiriendo a las necesidades de atención de mantenimiento y aquellas que aún no tienen asfaltado que hay muchas y usted puede recorrer el litoral y las que están que están totalmente deterioradas Francis un presidente que ha tomado 20 mil millones de dólares de préstamo en 7 años no es para que haya una sola calle sin asfaltar bueno pero ya se escucha la música la música de las noticias con Vladimir Paula muy buenos días Vladimir hola que tal hermanos del alma Julio aquí estoy hermano desesperado esperando tus noticias llegaste porque Francis se la comió solito ayer si pero yo busque tu noticia ayer la busque en internet porque no puedo estar sin ella que tu hiciste telenor.com.deu claro busco bastante Fulvio ayer yo dije que le pasaría a Fulvio hoy sin ver las noticias tempranito no 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 me puedo ir a trabajar sin tus noticias bueno Francis hola Francis buenos días aquí presente adiós las gracias bendiciones para ti los tuyos igualmente vamos inmediatamente a los que todos quieren saber vamos a las noticias y comenzamos por el ámbito internacional lluvias causan estragos en costa ese de Puerto Rico las carreteras 31 del sector Pitina y la FE 973 del barrio Marina y la 192 del matadero Borje así como la salida 22 y 20 desde el expreso en ruta hacia Naguabo de los barrios Maizales y Río Blanco quedaron intransitables tras las intensas lluvias reportando en Naguabo personal de emergencia médica catalogado como asombroso el alcance del desbordamiento del caudaloso Río Blanco de Naguabo así que ahí vemos las imágenes de cómo se encuentra Puerto Rico señores debido a las fuertes lluvias que han causado estrago principalmente en la costa este veamos aquí están las declaraciones por parte de esos puertorriqueños miren vamos a Venezuela señores porque Venezuela recibe el tercer cargamento de ayuda humanitaria de la Cruz Roja la Cruz Roja venezolana recibió este miércoles el tercer cargamento de donaciones que forma parte del plan de asistencia humanitaria a Venezuela se trata de una donación en especie de 3 millones de euros de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luz Roja según un comunicado de la organización que lleguen y que lleguen esas ayudas a nuestro hermano país de Venezuela que tanta falta le hace señores miren en el ámbito nacional Gonzalo Castillo anuncia sus aspiraciones a la presidencia renuncia a obras públicas el ministro de obras públicas y comunicaciones de Gonzalo Castillo anunció sus aspiraciones a la presidencia de la república en las elecciones del 2020 y renunció a su cargo como ministro les confirmo mi decisión de competir por la candidatura presidencial del partido de la liberación dominicana en las primarias del 6 de octubre además les informo que hoy en la mañana he presentado al señor presidente de la república Danilo Medina mi renuncia irrevocable con efectividad el lunes 5 de agosto escuchemos parte de los pronunciamientos de Gonzalo Castillo adelante ahí está Gonzalo Castillo al momento de recibir las ovaciones por parte de los empleados de obras públicas perdón por parte de sus seguidores miren obras públicas activa comité de emergencia por aguaceros ha estado lloviendo en gran parte del país mucha lluvia veamos ante la posible crecida de ríos arroyos cañadas y deslizamiento de tierra que podría provocar una onda tropical en las próximas horas en el país el ministro de obras públicas Gonzalo Castillo activó lo que es la mesa de emergencia para tal el fin estamos en una reunión de coordinación donde desde ya los equipos y las brigadas estarán apostadas en las vías vulnerables del país principalmente en el este ahí está señores más del 13% de la población dominicana padece de diabetes más del 13% de la ciudadanía dominicana padece de esa enfermedad por lo que es importante hacer conciencia sobre las medidas que estos pacientes deben seguir para mantener la enfermedad controlada y evitar que aquí está señores miren entrando ya en el ámbito local regional el presidente de la asociación de comerciantes mayorista opina sobre el llamado huelga para la próxima semana aquí en San Francisco de Macorich escuchemos a Rafaelito Soriano adelante nosotros los entendemos es un poco más de un año de lucha para la construcción de estos puentes y no se ha iniciado todavía consideramos que es entendible de que ellos piensen de esta manera porque lamentablemente aún no se ha iniciado es por eso que nosotros velamos que como ya hemos esperado un poco más de un año para la construcción por lo menos les demos estos siete días que ellos han pedido para el inicio de la obra ellos si se nos han acercado como movimiento recuerden ustedes que Odilín Morel es vicepresidenta de nuestra institución y si hemos tenido encuentros posterior a la visita de Pagán es por eso que nosotros pues le hacemos un llamado a ellos de que esperemos a que ellos inicien verdaderamente la construcción de este puente y a partir de allí pues entonces continuar o desistir o posponer lo que es este llamado a paro están las declaraciones de Rafaelito Soriano presidente de la asociación de comerciantes mayoristas de la provincia de Duarte resaltan el asfaltado de la calle Salomé Ureña en el mercado municipal recuerden ustedes que durante mucho tiempo esto ha sido fue un mal denuncias quejas por la situación de la Salomé Ureña bueno pues de la misma manera en que criticamos en que exigíamos el arreglo de esa vía de esta misma forma debemos también de ver en esta ocasión el parecer de las personas que habitan esta zona sobre que definitivamente ya se asfaltó adelante se ve bien se ve bien está bien gracias a Dios si se ve bien ok hizo eso no fue nadie que fue gobernador y que lo hizo está súper bien gracias sí claro mucho mejor el cliente se siente mejor está mejor a Dios eso sí a falta porque siempre cuando yo vía lo que se hacía un fango y la gente no quería venir porque entendía que el mercado siempre estaba sucio pero eso le da una mejor impresión y luego en verdad fluye más el comercio claro hay más gente moviéndose lo que hizo ahí está bien porque ahora se puede transitar menos polvo y se puede transitar mejor claro está bien se le apoya adiós claro que está como es está todo limpio y todo se ve original lo que se quiere que se afalte aquella y esa está bien la calle por lo que estaba es mejor para ustedes ahora el comercio está más ya ya está bien bien entonces es mejor para ustedes le llaman una cosita para que no digan a la gente pero está bien hecho eso dije yo ahora eso ahí está lindo ahora está mejor por fin que hicieron algo ese es el odazay ese mal olor está un chingo coincide si está bien está bien estábamos pasando las mil y una con esa calle con todos esos hoyos está bien hecho la calle está bien hecha ahora mismo presentadamente sí claro que sí es mejor para ustedes claro que sí porque es mejor viene más gente porque cuando estaba llena de hoyos ni que venía aquí en la calle eso hacía mucha falta eso está bien yo lo veo el programa es suyo a las 12 todo día bueno era justo que se hiciera ya imagínate se le agradece a quien lo hizo bueno es más rápido la ruta es más cómodo bien porque yo con ese carrito que me la buscaba trabajando ahora puedo caminar y bien bueno la falta de otra bien porque eso le hacía falta al mercado porque estábamos pasando por una situación crítica cada vez que caía agua y esa calle estaba muy mala y yo creo que lo que ha hecho el alcalde de San Francisco de Macori está bien porque pasa que aquí todos se los hallan mal y hasta ahora no ha venido un síndico que ha tomado la represiva como la ha tomado el día el día para mí ha sido el mejor síndico que ha pasado pues San Francisco de Macori bueno ahí está señores mujer denuncia fue estafada por un abogado aquí en San Francisco de Macorís Cruz Griselda Reynoso denuncia que fue estafada por 11.500 pesos supuestamente por el abogado Osvaldo Mateo Abreu veamos todo pasó porque a mi niño me lo apresaron supuestamente porque me le encontraron droga al niño el otro menor de 15 años alega que no que fue que se la pusieron entonces en mi momento de desesperación yo busqué a ese abogado el cual me etafó el jueves salieron a buscar a mi otro menor de 17 años para investigarlo que cada vez que hacen un robo salen a buscarlo a él para investigarlo al no encontrar a mi hijo se trajeron a mi esposo llamo al famoso abogado le digo Osvaldo ve al cuartel a ver que es lo que está pasando con mi esposo como a la hora me llama Griselda que el capitán Escoboso dice que para soltar a tu esposo oiga usó el nombre del capitán Escoboso oiga usó el nombre de esa persona para decir que él mandó a buscar 2.000 pesos donde mí y que para soltar a mi esposo cosa que no fue verdad porque yo ando a investigar entonces después que le entregó la suma de 11.500 pesos al abogado Osvaldo Abreu Cruz no me coge la llamada hasta el teléfono lo apagó bueno señores ahí está esta denuncia contra ese abogado mujer admite robó celular en San Francisco de Macorís dice que tenía hambre vamos a ver esta jovencita que ha estado involucrada en otras denuncias recuerden ustedes que meses atrás fue acusada conjuntamente con su pareja de pretender vender a su hijo en esta ocasión es acusada de robarse dos celulares escuchemos tanto las declaraciones del denunciante así como que dice ella adelante la tipa se metió a roba en la casa entonces que pasa que como salió la doña salió corriendo y se metió en la mía y ahí se llevó los dos celulares entonces cuando ella salió de la casa se metió para el hotel y un tipo le quitó los dos celulares a ella se pudo recuperar uno eso fue como a las 8 y 15 de la noche una mujer en dos en qué sector fue eso en San Martín ella venía caminando no hay más tranquila y vio la casa abierta y se metió ¿dónde estaban los celulares? había una encima de la nevera cargando y el otro estaba en la habitación y ella se metió para la habitación a voltear los colchones y de todo ¿lograron identificarla quién era? ¿cómo se llama ella? Smiley hambre que tenía tenía hambre entonces ¿cómo te lo llevaste? lo llevé pero me lo quitaron ¿te lo quitaron entonces? sí ¿cómo entraste a la casa? estaba abierta yo entré ¿estaba abierta cuando tú entraste entonces? sí ¿y el otro teléfono que ellos dicen que el otro lo tiene otro ladrón ahí está dice que la puerta estaba abierta y que ella entró porque tenía hambre apresa un joven acusado de robar motocicletas él dice que es inocente y no estaba aquí adelante ahora de que tengo dos años fuera de aquí esto ahora de que de un motor que me están hablando ¿por qué? ¿te acusan ese motor? no sé dos años tengo que fuera de aquí de Macory ¿y dónde tú estabas? en Santiago ¿cómo es el nombre tuyo? Winner lo va a ir a la rosa no yo quiero que ese para que el otro echadía me viene bueno ahí está dice que es inocente miren señores el colectivo de organizaciones populares realiza caminata previo a llamada huelga aquí en San Francisco de Macorís así que ahí vemos la actividad de esta caminata realizada en la tarde de ayer en esta ciudad como calentamiento del llamado huelga para la próxima semana escuchemos a seguir reclamando de las autoridades tanto municipales provinciales como nacionales el conjunto de reivindicaciones que desde hace más de 15 años el movimiento social y popular blanco macorizano y del país han venido exigiendo a las autoridades además esta marcha va con el objetivo de continuar el proceso el proceso de lucha de agitación de movilización para hacer de que el paro programado para el día 12 del mes de agosto resulta los efectos necesarios y que doble el brazo a las autoridades en el cumplimiento de la demanda entre la demanda que estamos desarrollando están carse a lo corrupto y convicación de los bienes aclaramos que esta está siendo convocada para el día 12 y es convocada por el colectivo de organizaciones habrá que ver señores huelga el día 7 y luego entonces el día 12 de nuevo caramba bueno ahí está la convocatoria miren ha estado circulando verdad un video donde se muestra un video donde se muestra una llamada video una videollamada entre ahorrantes de MUNE SRL y altos ejecutivos interactuando donde estos les exigen a los altos ejecutivos que le devuelvan su dinero vamos a ver un poco de este video que ha estado circulando adelante entonces nosotros nos vamos en la misma situación que no se sabe el día antes del día 5 porque él dice antes del día 5 pero después él puede decir otra fecha de qué año de qué día de qué semana usted lo está por ver y lo está grabando ¿qué va el proceso? ya verlo señor mire mi mamá es una señora enferma y a ella que yo le compro su medicamento a ella que tiene presente algo aquí mi mamá es una señora enferma que me dedicaba todos los días y ni hay que yo le compro insulina y todo entonces no hay un peso para nada mi mamá hay que internar la cada rato habla con este problema de ese chérico que ella tiene ahí la presión hay de una señora de 78 años pero ni una cosa ni la otra no es fácil yo entonces Ricardo nuevamente nosotros queremos juntar aquí hoy el día vamos a ser responsables díganos el día en esta semana bueno ahí está y entonces cuando el señor Ricardo le contesta Ricardo Munet le dice que para mañana entonces podría juntarse con ellos y definitivamente entonces llegar a un acuerdo que pasará con la entrega de su dinero en estos ahorrantes en Munet el agua número uno en consumo de todos los norestanos es agua Randy Live 100% purificada con sistema Osmosis porque es tan dominicana como tú llámenos ahí está al teléfono que aparece en pantalla porque es la número uno pero recuerden esto señores mírenlo ahí tu botellita en una fundita un poco más de agua que la cantidad que trae la botellita que cuesta 10 pesos pero escuchen bien usted ve este fundón de agua apenas cuesta 5 pesitos y solo es agua Randy Live la número uno consúmala usted también bendiciones no hay tiempo para más gracias por habernos preferido llegar hasta sus hogares si el todopoderoso lo permite estaremos aquí mañana tempranito a ustedes las gracias por habernos preferido Francis Fulvio es todo por el momento vuelvo con ustedes gracias gracias Vlad buenos días buenos días Vlad a ti que la pases bien hoy muchas gracias por estas noticias Francis esta parte internacional donde vemos a Venezuela recibiendo ayuda nueva vez de la cruz roja de la cruz roja nueva vez y a mí me hubiese gustado ver mejor que de Venezuela saliera ayuda a otro país por alguna catástrofe natural Dios no lo quiera o algo así para ayudar a otros pero Venezuela señores sin catástrofe natural sin problema de alguna catástrofe del clima o de temblores o algo por el estilo está en una situación que tiene que recibir ayuda humanitaria de la cruz roja el organismo más grande del mundo dedicado a ayudar a los países a las naciones cuando tienen catástrofe humanitaria eso es penoso hasta donde Maduro ha llevado a esta gran nación a ese país hermano a tener que estar recibiendo ayuda internacional para atender a sus ciudadanos venezolanos sinceramente nosotros siempre le pedimos al todopoderoso que intervenga por Venezuela y que se pueda salir de una vez y por todas de este régimen y que los venezolanos puedan volver a su patria y puedan rehacer su país y puedan sentirse orgullosos por su nación y que no tengan que estar recibiendo ayuda humanitaria bueno la riqueza de Venezuela es una de las riquezas más codiciadas del planeta casi un millón de kilómetros cuadrados de este país y sobre todo con reservas de petróleo que no lo veremos terminar oro y todo lo que es tierras raras tierras raras tierras de cultivo de cultivo de cultivo de calidad es sumamente rica minerales de todo tipo agua potable inmensa una fuente de agua y reserva forestal inmensa también porque forma parte de la Amazonía que cosa por los desvarios humanos y de los políticos de estos tiempos que que buscando agua encontraron petróleo pero se murió de sed Juan Comodoro pero se murió de sed miren y así mismo salud podemos ver que la que la tendencia es a mantener la discusión o prolongar la discusión en Venezuela y no hay una vía porque se ha ido menguando un tanto Maduro no ha respetado ninguna fórmula de diálogo de diálogo ni siquiera al Santo Padre respetó no no aquí vino y y burló a Danilo que que buscó la vía de de venir en un advenimiento en el centro de de convenciones de las de relaciones exteriores y todo lo que no tenía que decir y cuando llegó y cuando llegó a Venezuela desbarató todo es un irrespeto al presidente Medina con Deysi Sánchez a la cabeza y Diosdado cabello esas dos gentes se atreven a cualquier cosa bueno lo que habíamos anunciado Gonzalo Castillo aspirante a la presidencia se coloca parece ser como el el estandarte danilista por encima de los que ya habían lanzado su candidatura incluido me luce en la forma que arrasó también con con el secretario general Reinaldo Párez Pérez en cuanto a fidelidad al presidente en cuanto a permanencia en la política Gonzalo Castillo no alcanza un solo punto al lado de Reinaldo Párez Pérez en cuanto a la laboriosidad política que ha tenido en su vida como miembro del partido de la liberación un poco político que todavía ningún discurso puede ir ganar entonces esto es una fórmula de laboratorio de esas que se han creado en América Latina por mucho cuarto que tienen pero yo me pregunto y como ya podemos hablar digo no hemos dejado de hablar nunca gracias a Dios pero se lo encuentran mal gracias a Dios el tribunal constitucional no ha permitido reafirmar que el derecho de expresión y difusión del pensamiento no puede estar sujeto a censura previa ni tampoco a ataques o amenazas pero Gonzalo Castillo recientemente en los documentos de los periodistas de Washington está señalado como el que mayor monto de los últimos 39 millones de dólares que se dio por Odebrecht por Punta Catalina por Punta Catalina 15 millones de dólares y que tenga la cachaza 20 millones de presentarse como un aspirante a la presidencia y como perfilándose como el delfín del presidente creo que hay que rebajarle algo porque no es posible que se le dicte que se le indique o se les indique como corrupto parte de la trama de Odebrecht en República Dominicana y no haya consecuencias y el pueblo se lo acepte libremente como si fuera un chisme y está junto a Andy Daguare que no debió de el palacio se comió como dicen lo moco que en el grupo de empresarios Andy Daguare aparece en el centro son compadres como quien dice el estado garantiza la impunidad de Daguare y ahora de Gonzalo Castillo que están juntos en el mismo expediente de Odebrecht y este país nada yo felicito al pueblo que acepte eso una llamada luego voy a abundar un poquito más en mi tema que está incluido eso buenos días buenos días buenos días Francia si Julio buenos días tu Julio como estas tu bien hermano buenos días Julio acuérdense no de estos 20 millones de dólares aparte de toda la carretera que le ha hecho él ha agarrado sobrevaluación todas tienen sobrevaluación y es en la gestión de Gonzalo ladrones que tiene Danilo Medina así es entonces la gente aquí lo que viene está vendando no sé qué pasa con el país Gonzalo Castillo no podría ser no candidato a la presidencia ni a regidor ni a consejo si no porque ese es uno de los más ladrones que tiene el partido de la liberación dominicana de Danilo Medina incluyéndolo porque ese vínculo que es un tremendo ladrón hay que tener cuidado para espérate no puedo yo soy así y lo digo Danilo es un ladronazo no 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 vamos a respetar un poquito recuerda que nuestro programa es un programa plural abierto pero con mucho respeto es el presidente de la república hay que respetar y debemos de tú dijiste correctamente tú pensar sobre un individuo que ostenta la posición de ministro de la de obras públicas y ahora sale con que va a renunciar con con apego al próximo lunes pero debemos de cuidar las formas porque perdemos calidad y efectividad cuando en nuestro programa se utiliza y se dice del presidente que debemos de respetar que es el mandatario yo entiendo yo entiendo y aunque yo no votara por él en este último periodo entiendo necesitaba hay que respetar entiendo la indignación de la gente entiendo la indignación de mi hermano televidente y eso a veces nos lleva está en culillado nos lleva a tener estos pronunciamientos así pero es bueno medirse dentro de lo que es la parte de la televisión por otra parte francis yo quiero comentar lo de esta joven que se robó los celulares que pena se nota atolondrada porque tenía hambre eso es la droga yo quiero yo quiero que me pongan otra vez esa joven en esa joven ya y su marido fueron sometidos por intentar vender el niño ella fue apresada por intentar vender el bebé esa joven prácticamente ha echado a perder su vida por la droga como que ya no le importa nada y aún así estando sin maquillar sin atender mira esta bonita esa muchacha se le ve a a la joven caramba como que que debiera de rescatarse si que se puede rescatar la familia hay que ayudar a esa gente hay que ayudar a esa muchacha hay que quitarle el 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 compañero eso es un del lado un ejemplo de lo que está pasando con nuestra juventud mira mira ya va como alondrada es un ejemplo de lo que está pasando con nuestra juventud por la droga ahí es que debemos de se ríe no sé ahí es que todo el mundo debe de verse y poner su granito de arena para que nuestros jóvenes no se pierdan en la droga y después que se pierden ahí entonces también vienen por las consecuencias falta de oportunidades y lo matan también en las calles una nación matando a su activo más importante que es la juventud acabando con ellos sin haber fórmulas que lo puedan rescatar que lo puedan conducir que lo puedan llevar a una vida mejor que lo puedan llevar a desarrollarse como seres humanos eso es lo fuerte lo grave y 20 años dándonos a nosotros progreso y 20 años vendiendo el país y 20 años tomando prestado sin embargo nuestros jóvenes en la calle sin esperanza hay que volver hay que volver nuevamente a la esperanza hay que volver nuevamente a hacer inversiones en la gente hay que cambiar este modelo este modelo no puede continuar bueno ya vimos entonces resaltar que que se toma como algo novedoso se tomó como algo muy importante que ya se afaltó el tramo calle Sánchez con libertad el pedacito de la Salome Oren eso es para que vean la necesidad que hay y el deseo que la gente tiene de que atiendan sus demandas por un pedacito tanto el mundo contento y frente al mercado nunca había escuchado a alguien decir que Alex es lo mejor por ese pedacito eso está bien eso está bien es decir que frente al mercado el que coge una noticia de Alex lo mandan al carajo y mira ahora y mira ahora que afalten también el pedacito de la Sánchez entonces de esa misma forma aunque el amigo televidente nos dice que es el más asfaltado es cierto no lo negamos hablando de los lugares que se requieren el primero de las calles de las que se que se requiere de asfaltar y los maestros están dentro de ella Angelo dice hola buen día ahora bueno esa falta la calle Salomé-Ureña en las mediaciones del mercado pero estando la calle Sánchez en no menos condiciones de Salomé-Ureña y estando ubicada adyacente más no fueron capaces de repararla teniendo las mismas necesidades habrá que durar 20 años más para afaltar el otro lado del mercado que gobierno tenemos ahí está el que termina 73 38 Gonzalo Castillo es la viva imagen de que es un lambón digan eso no lo obvien y otra cosa la opinión individual tiene que ser respetada y si alguien dice que Danilo sea lo que sea eso democracia por eso la televisión ha ido cayendo bueno pues yo difiero yo respeto tu opinión pero yo difiero de que utilicemos el espacio donde no está habiendo niños personas y bueno no está viendo todo el mundo debemos de tener un poquito de respeto para no temas peyorativos y de migrantes que a la persona constitucionalmente no podemos es eso usted puede decir conservando esas formas y hay que tener un poquito de cuidado con el presidente de la república vamos a una pausa y regresamos en breve de mañana bueno Julio vamos a brindar salud salud cae bien ahora con este poquito de lluvia fresco ha mejorado gracias a Felicia que siempre nos tiene esa delicadeza aquí de mañana y con esto Francis darle las gracias a todos los compañeros a todos los amigos a todos los dominicanos y dominicanas que nos ven en diferentes partes del mundo en diferentes partes del país y por donde nos encuentran siempre se identifican con nosotros y te envían saludos gracias igualmente ayer estuve por Tenares y aparte de encontrarme con nuestro reportero Yurel me saludó que hace por aquí mucha gente nos identificó mientras estábamos en el palacio municipal fuimos a presenciar una una sesión donde nos dieron un buen trato tanto el presidente como los demás concejales del consejo de regidores de Tenares a quienes saludo y agradezco su buen trato a la gente de Tenares me saludo pude conocer a Leo que es aspirante también Leo a regidor que eso es bueno si a Leo que siempre llama vamos a una llamada buenos días buenos días se fue parece que se fue es importante que lo intenten para nosotros es bien importante esperamos su llamada nueva vez ya este es el momento de Fulvio Ureña que nos trae un tema este día jueves primero de agosto 2019 muchas gracias Francis ayer en el espectro político dominicano se significaron algunos acontecimientos que quiero compartir con ustedes de una manera crítica para este comentario de hoy y primero es el metamensaje detrás de la cámara que se dan con cada uno de estos acontecimientos hay un afán de una reforma constitucional desde diferentes puntos del tren gubernamental primero la junta se despacha con un presupuesto sumamente costoso casi 17 mil millones de pesos para la contienda electoral de febrero y de mayo y luego se destapan otras personalidades justificando la unificación de ambas de ambos eventos legislativos de ambos eventos políticos de las elecciones venideras para evitar tantos gastos y por otra parte hay un metamensaje en la imagen de la foto del palacio vamos a ya está la llamada buenos días buenos días disculpa buenos días parece que le pedimos excusa bueno si está ahí buenos días sí le escuchamos buenos días gracias por llamar es para mire yo soy una de las personas afectadas de los abogantes de Moneda ya díganos yo quiero saber por favor usted Francis si me puede decir usted como abogado aquí la fiscalía no es para proteger al ciudadano que se yo porque nosotros no hemos visto que la fiscalía se ha acercado ni ha investigado nada entonces esta persona de Moneda todos los días nos dicen algo diferente y cada vez que vamos es otro punto diferente y que mañana es una hora de prensa y después no que no es mañana y uno está allá al borde de la desesperación mira entonces no sabemos lo que vamos a hacer en este país no se puede vivir porque no no ve a nadie que sale a protegerlo la justicia no hace nada entonces ¿qué es lo que uno va a hacer? aquí cualquier persona viene y le roba al otro el dinero y se va y la justicia y lo llama a investigarlo y nada por el estilo entonces ¿qué vamos a hacer nosotros? personas ya invejecientes que necesitamos de nuestros recursos que lo hemos trabajado toda la vida y ahora vienen estos sinvergüenza y nos proponen dinero y todos los días nos dan un cuento diferente y la justicia no se acerca para obligar a que digan la realidad no digan la verdad está difícil vivir en este país porque aquí está quien puede así uno no encuentra ya en quien confiar con muchísimas gracias gracias le voy a contestar muchas gracias a usted por llamar una cosa rápido el ministerio público ciertamente que tiene una labor de intermediación entre los hechos que suceden a los ciudadanos el estado y el estado es el representante de la sociedad pero debemos de activarlo con la visita porque esto es un caso propio privado de cada uno si usted se acerca y pone en conocimiento de que usted se ha sido estafada o ha sido le han cometido un daño usted puede ir a la fiscalía y se activa inmediatamente el fiscal tiene que activar pero debe de aprovechar la asistencia de un abogado para estos fines hay muchos ya que se han querellado contra la compañía y es lo que se está haciendo otros lo han hecho por la otra vía civil pero vaya a la fiscalía y sé que deben darle respuesta la fiscalía ha estado actuando por parte de la compañía en contra de lo que la compañía dice le han producido le han causado perdón le han causado el daño pero ya más adelante pero ahí está su reclamo muy claro muy y nos apena y nos pone a nosotros a pensar muy bien sobre este hecho que va de no resolverse en los próximos días o empezar a resolverse porque quizá tomará su tiempo y un compás de plazos para ayudar a la misma empresa que pueda ir sorteando el problema digo yo no tengo ningún tipo de información más que la que usted no ha dado ahora mismo Julio bien entonces les decía de estos hechos que han se han producido en el país hechos políticos y vámonos primero con la imagen de los empresarios en el palacio esos empresarios que estaban en palacio visitando al presidente ahí estaba la ausencia de Corripio en esa imagen si ustedes no ven a Corripio ahí y ahí hace falta una mujer también no hay mujeres son todos hombres fueron invitadas pero según no podía según me escuché no podían asistir pero ellas no cogieron el gancho y lo otro es una reseña es que los empresarios con esa imagen en el palacio el poder el presidente lo que quieren mandar a decir es yo soy el magnate que él es el presidente que él es el que tiene el poder aquí en el país no importan los precandidatos que hayan por ahí no importa el caso de la existencia del otro líder Leonel Fernández no es él quien tiene el poder ese es un mensaje el otro mensaje con la presencia de Andy de Aguajes ahí en esa foto es que no le importa absolutamente nada de lo que diga Odebrecht no le importa nada de lo que diga la investigación de periodistas internacionales no le importa nada de lo que diga la justicia brasileña la justicia norteamericana la justicia sueca no le importa absolutamente nada la impunidad va en pie la impunidad está en pie y la impunidad va a seguir Andy ahí en esa foto eso es lo que indica que no importa cómo no importa de qué manera se van a mantener en el poder eso es lo que significa entonces al traer ayer la rueda de prensa o una nota de prensa porque él fue un espectáculo lo que montó Gonzalo Castillo al traer ese espectáculo ayer del lanzamiento de la precandidatura de Gonzalo Castillo indudablemente que marca nueva vez la fuerza del poder ya están rotulados muchísimos vehículos fuerza G con Gonzalo Castillo así se usan los recursos del Estado ya están ahí y ese evento de ayer había que ver esas imágenes durante ese evento y ese mensaje que se envió mencionó más el nombre del presidente Danilo Medina que el mismo nombre de él mencionó más el nombre de Danilo Medina que los mismos propósitos que lo llevan a ser precandidato nuevamente indica que él va a ser la persona que le va a agarrar el poder a Danilo Medina esa es la intención durante cuatro años y que nuevamente se lo va a devolver en el 2004 eso es lo que dice vamos a ponerte a ti yo te tengo confianza a ti tú me has dado esa esa lealtad por lo tanto te voy a poner a ti voy a endosar o a tratar de endosar todo el poder que da el poder para que tú seas el presidente en el 2020 y él en su discurso Gonzalo Castillo habló como si ya hubiese ganado en el 2020 en alguna parte de su párrafo estoy buscando es evidente en en el diario en el nuevo diario dice los nuevos implicados del caso de Brex presentan una foto que cuando trato de abrirla no abre eso no puede estar manipulado eso está todo controlado para que no y hacen un escrito de los 39 millones de dólares de los últimos que ha dado como referencia el programa de Alicia pero la mayoría de las están escondiendo la información a partir de este momento y si alguien lo puede hacer lo puede abrir busque el nuevo diario y busque caso de Brex y solamente habla de Ibarra que fue el que dimitió en el cargo de vicepresidente del banco de reserva que también no van a poder hacer nada con él que simplemente eso lo tienen que arreglar también es evidente que este nuevo precandidato que surge no tiene control de la oratoria no tiene el crisol político del tiempo tiene buena chequera tiene buena cartera no tiene la adicción acrisolada en el mundo político en el que hacer diario en el contacto con la gente y las intervenciones públicas pero ese fue el elegido todo lo que indica a los demás precandidatos que se alineen hacia él ¿verdad? y ayer pues se abrió esa guerra otra partecita de la y decirle Francis a los amigos que las obras de más importancia realizadas en Odebrecht del año 12 hasta la fecha todas han pasado por la mano de Gonzalo Castillo porque ha sido el ministro de obras públicas constantemente en los dos gobiernos de Danilo Medina y es de esperarse que pongan en el ministerio de obras públicas a partir del lunes sea también un testaferro o una persona de confianza de Gonzalo Castillo y del mismo presidente para continuar hay que ver como se usan los recursos del estado en estas gestiones y como se usará en este trayecto de desroche de recursos buscando esta candidatura otra cosa que habla de la intolerancia desde el gobierno a ser criticados otra cosa que marca un mensaje claro y definido hacia donde que van a cualquier costo y como sea es la destitución de Isidoro Santana el ministro de economía y de hacienda que estuvo recientemente aquí al otro día de estar aquí lo destituye él públicamente dice no estar de acuerdo con la reforma constitucional él públicamente dice que no está de acuerdo se tilda de que él pertenece al grupo de Leonel Fernández es destituido y no es así porque él él pertenece al grupo de Gustavo Montalvo donde pertenece también Isaac Conde Tony Isaac Conde del Ministerio de Energía y Minas y quien escribió un libro escribió un libro que lo puso en marcha ese libro o lo dio a conocer dos meses después de él ocupar el puesto Isidoro Santana hizo un pronunciamiento en la mañana y en la tarde lo destituye lo que refleja una rabieta directamente lo que refleja que fue bajo impulso de descontento que se hizo esta destitución de este Ministro de Economía y Hacienda Isidoro Santana una explicación clara y precisa de hacia dónde va el gobierno y todo lo que está dispuesto a hacer para continuar bajo el esquema de impunidad que rige aquí en nuestro país República Dominicana lo que a nosotros nos espera no es cosa pequeña no es cosa fácil si eso es con ellos la integridad de muchos actores en este proceso está entre comillas también está entre comillas la privacidad de los dominicanos que somos actores y dominicanas en este proceso la privacidad que puede ser vulnerada en cualquier momento si el Estado lo desea así yo espero que este poquito de democracia que todavía tenemos se pueda conservar y se pueda fortalecer y que en vez de salir perjudicado en esta contienda que viene que espero sea democrática libre libérrima que espero que se respeten los derechos de cada ciudadano sea para fortalecimiento de la democracia a mí gracias Fulvio por tu tema y vamos a saludar al número que termina 8301 que nos dice por favor en la pantalla el teléfono del canal para poder llamar si gracias se ve ahí está puesto es el 809 725 0505 es fácil 0505 ahí está pues vamos a una pausa y regresamos en breve de mañana de mañana gracias por continuar con nosotros aquí en de mañana y producción tiene otro tema interesante de Francis así es tenemos la llamada buenos días buen día buenos días buenos días sí buen día ya amiga tuya Fran ya sí sí que nos vemos en allá en el canal correcto yo quiero que usted me felicite a 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 puede enviar la foto por whatsapp que ahí aparece en pantalla mercedes rangelis yo lo voy a hacer mi porque yo mi mano es ah está bien ahí está el número de pantalla del whatsapp y pero ya de antemano a rangelis mercedes muchas felicidades su madre le está felicitando y nosotros también ahí está la música de feliz cumpleaños felicidades otra llamada bien buenos días buenos días buenos días buen día si le escuchamos le escuchamos me escuchas si si le escuchamos oye temor yo ya me he llamado dos veces y no me han tenido pasar la llamada ah pero ya estamos ahí pues no porque te estaba hablando un tema te habla carmen delgado yo soy de conozco salsero en relación al tema de mune si para mi eso fue muy antiético yo soy profesional soy de conozco salsero yo soy la que te digo que francia es muy bonito yo soy yo soy la que te escribo siempre ya pero en relación al al caso de mune yo no tengo pero tengo mi familia eso tiene que manejarse mejor eso es una falta de irresponsabilidad de que un monitor no dar la cara de que poner un monitor y ellos en el monitor hablándolo y todos los siempre desesperados ahí no hay un periodista ahí no fue ahí no hay una seguridad ahí se va a desastar una tragedia se va a desastar ahí de Dios libre se están desesperando si tú como abogado y buen abogado que eres tú me entiendes si, si porque las personas viven de su dinero de los intereses entonces ya van para dos meses o tres meses y no le dan ningún tipo de respuesta entonces todo ese problema hay que resolverlo porque porque las personas mira una señora vivo que tenía tu mamá enferma y que le compraba medicamentos la sentí con un tono de como de llorar entonces ese problema hay que buscar en la vuelta y esos funcionarios son unos irresponsables porque no es así que tú te tienes que manejar es dar la cara no por un monitor ni que yo hablándole al público así no se maneja eso ellos cuando ellos recibieron el dinero ellos no ellos no dieron la cara por un monitor ellos dieron la cara cogían el dinero han gastado el dinero lo han invertido y ahora no saben qué hacer con los ahorrantes entonces eso ahí va a traer más tragedia tú eres abogado Francis tú sabes que esto es así yo creo que que definitivamente se va a ir incrementando la desesperación y es lo que uno trata como comunicador primero de de ver la forma de que la gente o ustedes no se exacerben los ánimos antes una situación que debe darse que se supone ellos han propuesto para uno de estos días aunque no han concretizado que ese otro es mentira otro problema pero yo creo que MUNE tiene una gran responsabilidad como entidad que fueron los que tuvieron el diseño de este tipo de inversión que para la gente con unos puntos más del banco entendían que se estaba realizando una a base de una confianza de 74 años que tiene la empresa y creo que no debieran permitir tirar por la borda por lo pronto las generaciones que hoy operan la empresa de MUNE y compañía que eran los hijos y los descendientes de Trifón MUNE Trifón MUNE junto a su hermano fundó esta compañía en el año 34 una compañía sólida que tiene sus bases una sucursal es aquí pero su base en Santo Domingo con amplios clientes internacionales que no le conviene eso a GECAN a los franceses hay una parte que creo que deben hacer y es irse reuniendo los acreedores con las mismas características y centrar centrar un plan que vaya directo a procurar exigir su dinero por parte de aquel que lo tiene como depósito como préstamo como sea porque ciertamente lamentamos tener que decirle que cuando hemos indagado este esquema de negocio no está respaldado por autoridades nacionales como lo están los bancos las financieras en el orden de inversión o de certificados de inversión o financieros eso es el problema que quizás tenga hoy día el que tenía su dinerito ahí Fulvio y ese es un esquema de provisto de seguridad que no sea la de la confianza la de la fe en la empresa que comúnmente vemos o hemos visto desde que estábamos chiquititos que esa empresa trasiega con cacao entran y salen camiones o salían camiones que hoy no sabemos que ha pasado que no han respondido con los intereses ese es un tema que hay que darle seguimiento creo que sí la autoridad vi un vehículo de superintendencia de valores creo que el estado en cierta forma ha ido a indagar por lo que representa en un estimado de mil quinientos a dos mil millones de pesos de persona que ha puesto su granito de arena que viene siendo su aporte como ahorrante pero es un ahorro precario y tengo que decírselo en razón de que hay una una especie de combinación de ahorro con un préstamo que la empresa se compromete a pagar mensualmente en base a ese capital un interés así es ¿a dónde surge el problema? en que supuestamente encontraron títulos o préstamos fisticios y esos préstamos fisticios tiene que tener un aval de quienes operan eso ahí la llamada no tomó un tiempo pero tenemos un tema que es el de hay que tratarlo la decisión de prohibir actos religiosos y políticos en metro y teleférico al regreso vamos a detallar este tema bien gracias continuando aquí en de mañana como habíamos dicho antes de la pausa tenemos un tema que ha también tenido su observación en el país Fulvio y tiene que ver con la oficina para ordenamiento del tránsito o PREC puso a disposición del público a través de su portal institucional un nuevo manual de usuarios del metro y el teleférico de santo domingo que prohíbe actos religiosos y otras actividades en estos espacios de acuerdo con este manual francis queda prohibido realizar cantos en el teleférico y en el metro actos oraciones o discurso proselitista político o religioso que afecten la tranquilidad de los usuarios que abordan esos medios de transporte otra de las reglas indicadas es que no se permitirá el consumo de alimentos o bebidas en el interior de los vehículos o en las zonas de tránsito de las estaciones salvo los lugares destinados para tal fin por la intimidad de los transportados mira señores tiene condiciones de regulación para el uso de estos transportes y aunque ha habido la la reacción de los grupos religiosos que parece circundan en estas áreas y procuran un espacio donde se aglomera gente para llevar la palabra de eso yo entiendo que no debemos de oponernos a que se diga la palabra pero que resulta hay momentos o hay actores o hay personas llámense pastores religiosos de distintas denominaciones que su estilo de llamar la atención y a la vez promover la palabra es un tanto estridente y de hecho en la diversidad y el modelo de de oratoria religiosa que ellos utilizan identifica hacia una u otra religión y obviamente que causa entre los que no lo son por esa corriente aunque el fin último es el altísimo resulta un poco chocante que en estos lugares que vamos de tránsito que vamos a utilizar haya una persona con un alto parlante mira la mayoría de los entrevistados que son usuarios del metro y del teleférico estaban de acuerdo que la palabra de Dios no fuera prohibida que no fuera prohibida pero la parte política yo creo que sí que hay que prohibirla yo estuve en algunos metros de ciudades desarrolladas y en la parte política lo que habían allí era pequeñas como trípoli verdad con el mensaje del político simplemente y así estaban apostados en diferentes lugares pero en lugares que la misma empresa destina para eso no es que llenen empabunen todo no 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 aquí se permite de este tipo en tal lugar y así pues también permitieron esas regulaciones yo creo que el metro con estas reglas y estas regulaciones lo que tiene que dar espacio para todo a la pluralidad también dar espacio al derecho si la persona quiere orar que ore verdad pero que le digan no use atorpalante correcto no use tal cosa ok pero si la libertad es que pueda orar claro que si si una persona y una área dentro de lo que es estos espacios si una persona dice cuando está sentada entramos todos empieza el tren a recorrer y dice permítame orar por todos nosotros que vamos en este transporte y hágase una oración yo no lo veo mal no lo que no es un tanto aceptable es cuando usan el actor parlante o se colocan en una esquina alteran la paz pública y mira tú a ti es decir y tú que no estás ahí dentro de un conglomerado es un tú general si entonces son esas de las cosas porque que resulta toda entidad pública y toda entidad que opera en el país o todos ciudadanos goza de unos derechos constitucionales y que se basamenta en esa relación y que basamenta la relación ciudadano y ciudadano y el estado en esos principios y hasta donde llega Francia porque vamos en el metro vamos en ese vagón ahí se puede suscitar un diálogo político si con dos o tres personas y lo entiendan razonable si y ese diálogo se puede extender y hacerse más agradable para otros correcto eso no se puede prohibir y es político y eso es una expresión y difusión del pensamiento claro ahora que usted vaya y ponga un cartel vaya con la con la propaganda que reparta propaganda yo entiendo que ahí hay que tener un poco de celo porque primero cuando tú llevas papeles de repartir tiende a no tener una seguridad de limpieza lo mismo pasa con los alimentos debemos comprender que sí que debe no debe de comerse dentro de los vagones y no y debe de procurar no no tener ningún tipo de de elemento que tienda a a reducir la limpieza bueno señores estos temas son interesantes y no me puedo ir sin darle el saludo al al que termina 14 23 26 que nos dice buenos días el ministro de obras públicas tiene un perfil muy parecido al de Luis Abinader como que le falta chispa para ocupar la presidencia de la república bueno Fulvio muy buen programa no me lo pierdo gracias gracias a ti por tu opinión y dice el 83 01 Fulvio llegar ah bueno este Francis soy la que te digo eres muy lindo Fulvio Francis también de Francis me gusta su preparación y su educación un abogado completo gracias de mañana dio un cambio con ustedes dos una pareja perfecta Carmen Luis día yo también yo tengo una alarma a las 7 de la mañana estoy activa que eso le vamos a recomendar a los demás televidentes que ponga su alarma y activa con de mañana por favor en la pantalla el teléfono del canal está ahí en pantalla para poder llamar Francis he llamado dos veces no me he podido pasar la llamada por el tema de Fulvio voy a llamar ahora después de las comerciales bueno gracias ya ya se comunicó el 85 58 buenos días reportando sintonía de Boston Massachusetts mi nombre es Antonio Concepción de Ojo de Agua San Francisco de Macorís muy linda imagen gracias bueno a usted también y a toda la diáspora de nuestros hermanos dominicanos gracias a todos por este día cumplimos un abrazo grande a todos los que siempre están con nosotros mañana es una cita obligada aquí en de mañana recuerden que mañana viene la canción de los viernes no se la pierdan de mañana no se la pierdan no se la pierdan no se la pierdan no se la pierdan es una cita obligada de todos los que siempre y y y